¿Qué es la película? entonces, Philip K. Hayden es el gran pionero del segundo y porque es el gran pionero, lo vamos a ver a continuación a través de películas y relatos que él ha hecho este libro es uno de los libros más significativos de él los arroides sueñan con ovejas eléctricas o sea que los arroides sueñan con ovejas eléctricas entonces, este libro sirvió como para hacer el guión de la película Abrir luna de la que se estaba hablando ahorita y él alcanzó a colaborar en esa película como yo mismo esta película fue dirigida por Scott Reed, se estreñó en el año 1982 y fue protagonizada por Harrison Ford hace unos años, en el 2007, se sacó una secuela, 2017 por más, de 15 años que era protagonizada también con Harrison Ford, pero también con Ryan Rose Lee y en esta película se habla de una corporación que fabrica personas es la corporación Tyler entonces ahí es donde limpió el papel de las corporaciones en el cyberpunk Blay Rona fue única en su género y mostraba, digamos, cómo se les podía salir de las manos y fabricar manos perfectas que solamente iban a tener sentimientos Billy Kerley también escribió algo que se tiene como mal traducionado al español como podemos recordarlo todo por usted por mayor este fue el guión para la película o sirvió como guión para la película la conocemos como Inacidad del futuro el vengador del futuro, perdón el vengador del futuro que se terminó en el año del 90 que pegó Arnold Schwarzenegger que hace poquito sacaron un meme en el año 2012 en el año 2012 en el año 2012 en el año 2012 ahí también se habla de una corporación que implanta a través de los sueños como si las personas hubieran vivido las cosas en la primera de Schwarzenegger él tenía creo que unas vacaciones en Marte pero también él quería que le implantaran esas vacaciones porque la mujer no quería viajar o no era Marte pero lo que hicieron fue hacerlo como si hubiera sido un peligroso o espía o una cosa así en esta fue distinto la trama la cambiaron en la segunda versión de Total Recon y Recon era esa compañía que implantaba las cosas en los sueños de las personas Manuel y Recon contamos un tema jurídico bastante arraigado que bueno se tradujo como sentencia previa y es algo de pre crimen que es algo que no se podría hacer porque estoy seguro que ustedes no hacen una de una actuación realmente como los pensamientos ¿no? no piensan matar a alguien porque les han puesto el mal niño o cosas así aquí juzgaban a las personas por delitos que no hayan cometido a través de ellos y a meses una cuestión de adivinos que es algo que es imposible de hacerlo o sea en ningún país del mundo lo van a juzgar a uno por los pensamientos y el protagonista Tom Cruise se denunció en unos líos tremendos y por que se piensa captar la trama y por que se piensa captar y por que la película era con 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 역alc 읽ándolo y por que la película era con y la Jacob leaves Sí, no, no fue muy conocido. ¿Cómo estamos? Terminator. Terminator es una de mis películas favoritas de mi infancia, que fue la que me dio a pensar que a mí me gustaba el cyberpunk y yo ni siquiera sabía que fuera cyberpunk. En Terminator encontramos muchos elementos cyberpunk, cuestiones relacionadas con la creación de humanos que son máquinas asesinas, viajes en el tiempo. Toda la presión esta de la inteligencia artificial muy arradicada a través de SkyNet y todo lo que se hacía en esa presa invernal. Entonces, se ve muy arradicada esa presión acompañada de métodos de humor negro. Ahorita que se va a hacer la película Terminator Garfrey y únicamente no fue eso, sino que nos fue mostrando cómo la animación para un computador fue evolucionando. digamos que nos funcionó en la segunda película que fue del año 92, el día del juicio, y que ha sido muy icónica y yo estoy seguro de que extrañen la sexta parte porque probablemente va a tener muchos de aquí. Bueno, eso también tuvieron un libro de propiedad intelectual. porque resulta que Harlan Erizo, por lo que ven ustedes aquí, fue un gran escritor, así por lo que vi, de film, de ciencia ficción. Pero entonces, tenemos en una época a un James Camero que no era nadie. era una persona que, en Bollywood, prácticamente se ganaba contigo para vivir. Pero, él dice que cuando estaba, él estaba filmando una canción en Italia, le dio un cario metálico lleno de llamas, y le digo, uy, voy a inventar el Terminator, eso lo dijo él. Pero hay muchos elementos, en algunos relatos, de unos programas que se pasaban en los 60, que creo que se llamaban, que se pasaban en los 60, que se llamaban más allá de los conocidos, donde colaboraba con los guiones de Harlan Erizo, y él hizo un guión que se llamaba El Soldado del Futuro. En este guión, estaba más o menos como el personaje de Carl Riggs, que sale en Terminator. Podía de la educación de las personas, en algunos etc..